Música Toda la mañana canta el pájaro sin sonre Por toda la costa de mi tierra sabanera Toda la mañana canta el pájaro sin sonre Por toda la costa de mi tierra sabanera Baila del monte, la apaga con conas Oye su lamento y se pasa en la ladera Baila del monte, la apaga con conas Oye su lamento y se pasa en la ladera Música Toda la mañana canta el pájaro sin sonre Por toda la costa de mi tierra sabanera Baila del monte, la apaga con conas Oye su lamento y se pasa en la ladera Baila del monte, la apaga con conas Oye su lamento y se pasa en la ladera Eso, sobecito Oye su lamento y se pasa en la ladera Música Toda la mañana canta el pájaro sin sonre Por toda la costa de mi tierra sabanera Toda la mañana canta el pájaro sin sonre Por toda la costa de mi tierra sabanera Baila del monte, la apaga con conas Oye su lamento y se pasa en la ladera Oye su lamento y se pasa en la ladera ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Dale Toda la mañana que está el pájaro sin sombre, por toda la costa de mi tierra sabanera. Baja del monte la pava con ponas, se oye su lamento y se empiece a la ladera. Baja del monte la pava con ponas, se oye su lamento y se empiece a la ladera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.